Buenas noches mis queridos amigos televidentes de una emisión videocable un viernes más para acompañarlos hoy vamos a cocinar un budín de queso y choc vamos a cocinar en la cacerolita 18 con el sabarín que realizaremos la función baño amarillo bueno, como les comentaba, vamos a utilizar este sabarín los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta es queso rallado, huevos, queso de máquina, leche y choclo enlatado bueno, primero vamos a rociar el sabarín con aceite de oliva extra virgen primer pensada de Essen el aceite de oliva tiene propiedades curativas muy buenas es muy recomendable para la salud, para los triglicéridos, para el colesterol para la circulación de la sangre, para la renovación de la piel bueno, ya pulverizamos con aceite de oliva ahora le colocamos las fetitas de queso esto cumpliría la función de masa completamos todo el borde con el quesito son aproximadamente 100 gramos de queso para esta medida de sabarín bien, nos quedaría así ahora vamos a preparar el rellenito lata de choclo que no la abrí porque les quería mostrar el nuevo abrilata de Essen este nuevo abrilata cumple 5 funciones porque además de abrir latas, que ahora vamos a abrir como abrilatita también es para destapar botellas de cerveza o de coca también es para desenroscar las botellas es para abrir los frascos de mermelada vieron que están sellados tan a presión que nos cuesta un montón abrir los frascos de mermelada así que bueno, también para abrir frascos de mermelada y esto es para las latas de atún, por ejemplo que tenemos que engancharlas y tirarlas bueno, espectacular así que, una abrilata que cumple 5 funciones y ya que estamos con lo nuevo, también les quiero contar lo nuevo de Essen tenemos este afilador de cuchillo que viene con una sopapa les voy a mostrar acá este afilador de cuchillo que viene con una sopapa que ustedes aprietan así y se adhiere perfectamente a la superficie pasan primero por el número 1 y después por el número 2 y lo nuevo también que tenemos es la mandolina la mandolina es un cortador de vegetales o de fruta que corta muy finito repollo, pepino, zanahoria, papa y este es el regulador este es el protector porque precisamente, además de cortar fruta, verdura también corta dedo porque es muy filoso entonces tienen que usar el protector sí, porque ya me pasó que me pellicó un poquito el dedo así que para eso está el protector y no se olviden de usar bueno, no quería dejar de contarles eso vamos a proceder a abrir la lata para ver cómo funciona este abre lata giramos, no necesitamos hacer fuerza que esto está bueno y la sorpresa de este abre lata como el anterior que tenemos en ESEN es que la lata no les queda filo y ustedes pueden reutilizar la lata a ver yo creo que ya vimos toda la vuelta si no lo vamos a marear el frasco bueno esto está apretado entonces para que desprenda lo hacemos para atrás esto tiene una uñita que apretamos con este botón y ahí abrimos la lata fíjense ustedes que no tiene filo acá tampoco tiene filo acá y reutilizamos la lata volvemos a tapar para que nos sirve para agarrar tornillos tuerca, para hacer un costurero un portalápice infinidades de cosas reutilizamos la lata bueno ahora colocamos el choclo choclo cremoso tres huevitos tres huevos le colocamos dos cucharaditas de harina o le pueden colocar maicena también así pueden apreciar bien la preparación le colocamos dos cucharaditas de harina le ponemos queso a discreción como les guste si con mucho con poco queso y le colocamos leche leche 150 centímetros esta preparación es muy fácil muy sencilla con la lata de choclo que tengan también tenemos que condimentar ¿con qué condimentamos? con sal poca sal porque recuerden que tiene queso y tiene el choclo enlatado que eso ya trae un poco de sal entonces le ponemos un poco tenemos el pimentero de ese que aquí tenemos pimienta molida ustedes vienen con tres tachitos intercambiables les voy a mostrar y ustedes pueden utilizar distintos tipos de pimienta pueden tener pimienta blanca pimienta rosa pimienta negra entonces si vos querés mostrar José Luis cómo muele la pimienta cómo queda fíjense qué lindo que queda es menos nociva la pimienta que la sal y le damos un toquecito de nuez nosca poquita porque la nuez es muy invasiva también y si no va a tapar los otros sabores bueno precalentamos la cacerola cinco minutos porque cuando utilizamos este saborín tenemos que precalentar la cacerola como es con antiadherente no más de cinco minutos colocamos la preparación que habíamos hecho de de choclo con huevo sobre el sabarín que estaba cubierto con queso de máquina muy bien bueno lo llevamos a cocinar veinticinco minutos con que fuego entre mínimo y máximo así que si le pusimos fuego fuerte para calentarla le bajamos un poco el fuego y vamos a colocar el timer así yo me voy a charlar con los muchachos mientras acá se va a cocinar en un ratito nos vemos bueno ya pasaron los veinticinco minutos esto esto ya se cocinó vamos a tratar de sacarlo sin quemarnos miran que yo les dije que tenía una arandelita vamos a tratar de desprenderlo lo movemos un poquito para que desprenda bueno a ver vamos a tratar de desmoldarlo está bastante caliente esto ajá como que bueno ahí quedó bueno budín de choclo y queso una receta sencilla de pocos ingredientes solo llevo la lata de choclo huevo harina leche lo básico que tenemos en toda la casa es una excelente comida para un almuerzo o para una cena miren el dorado del queso espectacular muy liviano sale como un soufflé así muy rico bueno mis queridos amigos muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos el próximo viernes si Dios quiere